Hola amigas, ¿cansada de que tu perro bote pelo por toda la casa? Pues aquí tienes la solución, no solamente para los perros con pelos largos, también los perros con pelos cuerpos se pasan todo el tiempo mudando sus pelitos y botan pelos por toda la casa, pues esta es la solución que yo les he encontrado para los cuatro perros. ¡Gracias! ¡Gracias!